Y ahora sí, en la voz de Negrina Rosende, compartimos lo mejor. Bueno, Manu Tucker llegando allí por la banda, sacando un gran remate a mano cambiada para que despeje Chávez, evitando una de las más claras del partido. Nos vamos a quedar con el gol, a pesar de la toma sobre Lisandro Morales, que iba a ser expulsado después, llegaba el gol de Isla en esa pelota que quedaba bollando para que el número 6 hiciera el único tanto del partido. Por este lado, Grela, obligando a Sosa también a despejar allí bien arriba. Verón, siendo creativo, teniendo más proyección, sacando el centro para David Jiménez. Buena respuesta de los arqueros, en este caso de Chávez. Mucio generándose desde la personal, sacando ese remate cruzado. Tiro de esquina, esta que apenas se pasaba también, muy clarita, no llegaba a rematar por allí de nuevo Manu Mucio. La jugada de tiro libre, primero Ortiz y luego el recientemente ingresado Alejo Romero. Clarísima esta también, por eso decíamos que Platense había tenido muchas situaciones más, pero la efectividad fue lo que primó. Verón de nuevo, con Lujito y todo, tirando un túnel y luego pasando y sacando ese remate hacia el vértice del arco, gran atajada de Agustín Chávez. Y aquí la infracción, donde luego vendría en la expulsión de Morales. Ahí va Grela hasta el fondo, gran salida de Sosa para evitar que el tatengue estima. Gracias.